Hay que ser sinceros, lo que más nos gustan a las personas a menudo son los escándalos. Nos encanta hablar de ellos y hacerlos más grandes de lo que realmente son. Esto se refleja claramente en la película protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, Secretos de un Escándalo. 20 años después de haber sido el centro de un mediático romance que sacudió a la opinión pública, Gracie y Joy, ahora con sus hijos a punto de graduarse, se ven enfrentados a su pasado cuando la actriz de Hollywood, Elizabeth, pasa una semana con ellos para prepararse para interpretar a Gracie en una película. La presión de revivir su escandalosa historia bajo los reflectores desencadena tensiones familiares mientras intentan lidiar con las consecuencias de sus acciones pasadas y el impacto duradero en sus vidas. Esta película es como una montaña rusa emocional en la gran pantalla, con actuaciones espectaculares de Natalie Portman y Julianne Moore. De hecho, Moore interpreta a una mujer que lucha por dejar atrás un pasado doloroso, mientras que Portman da vida a una buscadora incansable de sus deseos sin importar las consecuencias. La trama es una reflexión profunda sobre el poder, el abuso y la romantización, así como la inmadurez emocional que puede surgir de una adolescencia interrumpida. Algo común en México. La cinta nos muestra que los secretos, las culpas y las dudas se vuelven cargas pesadas que eventualmente explotan en una historia retorcida. También la cinta explora ese momento en las relaciones donde la llama del amor se desvanece y las personas se quedan por compromiso o deciden tomar medidas drásticas. El personaje de Portman nos muestra como algunas personas solo entran a nuestras vidas para sembrar caos para luego desaparecer. Además vemos que los hijos a menudo tienen que lidiar con los errores del pasado de sus padres. La película también aborda temas como la presión mediática, la identidad y la manipulación y muestra como los medios y la sociedad pueden dañar a las personas. Aunque tiene grandes momentos y una banda sonora impresionante, la película pierde un poco de fuerza hacia el final, sin embargo sigue siendo una historia poderosa sobre relaciones complicadas y las diversas formas de pérdida que enfrentamos en la vida. Secretos de un escándalo es más que una montaña rusa emocional. Es una travesía que nos invita a reflexionar sobre las complejidades del ser humano. Natalie Portman y Julianne Moore nos regalan actuaciones magistrales. La película explora con crudeza temas como el poder, el abuso, la romantización de las relaciones tóxicas y las repercusiones de una adolescencia truncada. También nos enfrentan a la cruda realidad sobre las relaciones desgastadas. Donde la llama del amor se ha extinguido y solo queda el compromiso o tomar otras decisiones. Por todo esto yo le doy un 8.4. Es una historia poderosa que nos enfrenta con las diversas formas de pérdida que experimentamos a lo largo de la vida. También vemos la crueldad de la sociedad y nos hace pensar en qué momento algo como el amor llega a ser inapropiado. Pero esta es mi opinión. Ahora dime en los comentarios qué opinas de esta película y qué calificación le pondrías. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Juan Manuel Huerta y esto es ¡Cena a tu lado!